Música De temporada Hey monar, ¿quiénes? ¿cómo están? Aquí estamos en Overwatch Y bueno, ya no quiero subir Gears of War Porque la verdad ya estoy bien manco en Gears Y siento que el rating de Gears of War ya no está tan alto Es, no sé, bajó, bajó mucho el rating Ya no me siguen por Gears of War Y pues vamos a buscar si en Overwatch En Overwatch podemos volver Podemos volver a hacer que esas vistas vuelvan Que esos suscriptores vuelvan Regresen porque perdimos muchos Muchos suscriptores, muchos seguidores fieles Ya casi no los ven Y pues Los que quieran que suba Gears of War Pues díganmelo, porque yo siento que Gears of War Ya no, vamos a ver si con Overwatch Ya podemos hacerlo y esperen ¡Mamá! ¿Puedes bajar el volumen a la tele porfa? ¡Mamá! ¿Qué pedo Carlita? ¿Cómo estás? ¡Mete aquí! Ni chinga tu madre Carlita Y pues bueno, aquí estamos en Overwatch La verdad no sé de qué sirva jugar competitivo Porque dice algo de la siguiente temporada La verdad No sé a qué se deba Y pues les quiero decir algo muy importante Mi control ya no sirve Está chingado, si me quieren dar uno estaría chido No, miren Por ejemplo Aquí lo que no me sirven son el LB y el RB Tuve que cambiar estos dos botones Por el Por los sticks O sea que las habilidades las tira con los sticks Y pues no encuentra partida competitiva Así que pausaré el video Hasta que encuentre partida competitiva chavos Y pues bueno chavos Aquí estamos en la partida Es una partida rápida Una partida social Porque la verdad La competitiva Este... No la pude No sé, no iniciaba Me harté, me harté de esperar Que iniciara la pinche competitiva Y pues ni pedo Puse una social A ver qué pedo Y vamos a irnos con la pinche negra buenota La putita esta negra La de las rayas En la cabeza Se llama Sombra La de esta Sombra es Sombra es mi personaje favorito La verdad No por... O sea, tal vez si soy manco con ella No, a lo mejor van a gobergo con esta pinche vieja Pero es que está chida O sea, es mexicana Es negra Si es negra está bien buena Obviamente Pinches chichotas y culotes Y este... Y verga, o sea Se teletransporta Y se hace invisible No mames A mí me encanta que se hagan invisible Me encantan los personajes que se hacen invisible Y los... Y los que se teletransportan O hacen deslizamiento rápido Otro que me encanta mucho Es el pendejo de Genji ¿Dónde está ese imbécil? Creo que es este güey Ese verga también Es que... Me encanta que corran rápido Me desespera lo lento Por ejemplo Tracer también No mames Me encanta un chingo ¿Y quién otro? Creo que nada más ellos Son los que van súper rápido Y pues Con Sombra Estoy muy acostumbrado A hacerme invisible al inicio No más para llegar rápido Porque me da pinche huevo a caminar Y pues vamos a hackear Esa pendejada Me gusta hacerla del putito Que hackeo una pendejada Y luego Pongo mi teletransporte ahí Y luego me vuelvo a ser invisible Y ya vengo para acá A buscar una kill Y encontramos a nuestra primera pinche víctima Muerece Muerece Pinche vieja Ya pues me teletransporte Ya cuando esté aquí Valiendo verga ¿No? Como siempre Entonces me espero tantito Me vuelvo a ser invisible Y ahora vamos otra vez a la guerra Con esta La sombra invisible Y caqueamos a los tanques A los pinches tanques A la verga A darle duro contra el muro Yuuu ¿Te la creíste compa? Uy lo dejé sin vida Así que hice buen apoyo Y hacer lo mismo Carlita Aguántame Carlita Bueno Carlita Es una bebé que andamos cuidando Que cuida a mi mamá ¿No es mi hermana? Bueno prácticamente Porque pues Desde que nació está conmigo Pero pues no es mi hermana No es mi hermana De sangre no es Y me vieron otra vez Y aquí hacemos la del putito Pues la del putito siempre sirve La del putito Aguanta Carlita Ahorita no Estoy chingando Puta madre Hija de la Te hackeo Te hackeo 5, 4, 3, 2, 1 Vámonos Juga Hackeo a esta madre Aquí Invisible Vamos otra vez a hacer la del putito Pues nada Así es como juego yo Sombra Vamos a ver si puedo jackear a todos Ya no te mueves ¿Verdad? Ya no te mueves Valiste madre Oh Oh Se me acabó la bomba No me fijé en el pinche tiempo Puta madre Este Quiero hacer algo diferente Para los siguientes videos Este no Porque es como que Prueba la introducción Vamos a jugar con sombra Y pues Quiero hacer algo diferente Para los siguientes videos Quiero por ejemplo Digamos que elijo Genji Pero no puedo usar No sé No puedo usar la slash No puedo usar alguna habilidad De Genji No se vale la ulti Porque la ulti es la ulti Si la ulti también se vale Chingue su madre La ulti también se vale Este y pues ya Ustedes dicen que habilidad No quieren que use Y no la usaré No se pasen de verga También anulándome la ulti Siempre Y se me olvidó otra vez El puto teletransporte Por andar hablando Coño Ah Pinche gordo de mierda Como no te metes Ese pinche gancho Por el ano Me cae mal Ese pinche gordo La neta Yo soy bien flamer Al Chile Yo soy bien flamer Pero soy como que flamer Así a mi mismo O sea No Si estuviera jugando en grupo No se los digo en la cara Pero por ejemplo Uno de mi equipo Que no conozco Y que no estoy hablando con él Sé que no me está escuchando Pues si digo Pinche Por ejemplo Pinche ninja pendejo Porque no tiene la Oh Teletransportación Uf 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 Que salvada Como Perdimos No mames Que pedo Como podemos perder Pues ni pedo Por andar de pendejo Oye Pero como podemos perder Creo que me mataron dos veces En toda la partida Dos o tres veces A ver Me mataron tres veces Soy el que menos ha muerto Ah no Dos veces Soy el que menos ha muerto He matado a tres Soy el que más ha matado con tres O sea Joder Que tan jodidos están los otros Derribo en aspectivo Tres Tres O sea Tengo todas las medidas de Uru What the fucking god Este ¿Siguimos con sombra O cambiamos a alguien más? Vamos a cambiar a tres Vamos a ver Que tal está Tracer Vamos a ver Ya tiene tiempo que no juego a esta madre Y luego O sea Es que con Tracer Ahorita ya no me gusta tanto Porque Como les digo Me teletransporto con el stick izquierdo Con ese hago el El deslizamiento rápido Y pues es incómodo Porque luego me equivoco Porque tengo que mover El muñeco Y toda esa madre Y pues Pues luego es incómodo Aguántame Pinche vato ¿Eh? Ah no Es que ese Hanson Me puede matar de una flecha Si se le Si quiere Ah y todavía tenía la triple O sea La tira al piso Pum Muero De un rebote No Está culero eso De que la gaso Pues si Ni pedo Así es Tracer Poca vida Y si no lo haces bien Te vergan ¿Y qué ando haciendo? Pinche vato Tú Tú El de las bombas Bombas Muerte Muerte pinches bombas Muerte pinches bombas Se murió el de las pinches bombas Tú que vieja Pinche viejelitos culeros ¿Qué qué? Ah pues yo también Me regreso a la Oh no me regrese ni madre ¿Qué? Atrápame ¿Puedes pendeja? Atrápame perra No puedes perra Ah verga aguanta Ahora vino el otro El marido Oh Vámonos Vámonos acá arriba Quiero que acá hay un curita Tía huevo Hay un curita compa ¿A cuántos mato? Muerte doble A huevos Es el parote ahí Yo pensé que iban a morir Más con la pinche bombita Pero ni pedo Ah Yo quería la kill Bueno ya recobrimos el punto Que es lo importante ahorita Recuperar el punto Vamos a Este Ah Que perro peda Ah Verga me envenenó Ey 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 Pinche cerdo Por aquí ¿Por qué escuché a pinche cerdo? ¿Dónde está? Está allá arriba eh Ponte loco Vámonos al curita Estoy perdido Vámonos al curita Vámonos al curita A ver a ver ¿A quién mato? ¿A quién mato? Acá hay uno Acá hay uno Esta vieja Toda la vida Sí, sí, sí No, no Pensé que me habían matado Pensé que me habían dormido Buena Ahí se iba a hacer triple Pinche pendeja Dale gordo Pinche gordo Me la pelas Me la pelas Gordo Pelas ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muérase pinche Ruca Pendeja También tú El explosivo Muérase ¿Qué pasó? ¿Tú crees que te van a dar ¿Tú crees que te van a dar disparando Cuando estás contraataque En él Mijo Su madre Vámonos al curita Vámonos al curita Cómo no Cómo no Cierro Ah, hijos de las pinches bombas Esta va a ser la jugada A huevo, puto Ni tus bombitas, cabrón Y vámonos para atrás Y la ulti Vamos a entrar la ulti Tira la ulti Me suicido Me suicido Ah, ni pedo 1-1, putitos No pueden No pueden Contra tracer La lesbiana Me necesito con las de oro No sé por qué llevo las de oro Sanaciones Es sanado Ah, me he autosanado Llevo bronce O sea, me he sanado más yo mismo Que este pinche gordo sanándose O lo tenemos culandero O esta pinche vieja Sanando a otras personas Creo, no sé O sea, si llevo bronce Ah, pues si llevo bronce Es porque nada más Yo me sano Ah, pues si nada más 3 se sanan Obviamente llevo bronce No mames Yo ya creyéndome la verga Mira Con esto vamos a hacer una jugada especial Que la he estado planeando Durante exactamente 5 segundos Vamos a atravesarlos a todos Y luego vamos a regresarnos Para acá Y de ahí correr Porque no salió ni madres A la verga Tranquilo compa Yo vengo en paz Ah, ya te atrapé Estúpido ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué vas a hacer? Esto Nel compa No te sale Nel Uy, esa madre Ni yo me la creo, eh La primera vez Que estoy jugando bien Mientras grabo Siempre jugo de la chingada No No Ni yo sé qué hice Vámonos Vámonos Oscurita Qué estúpido Qué buena, eh Qué buena Me la estoy rifando El chile Uy, no tengo vida Su madre Ya no tenía vida Yo sin darme cuenta Ah, no mames Puso su pinche mierda esa 24, 11 No mames Estoy Soy bien perro, eh Y casi, casi son Casi todos los mato yo solo O sea, casi no me ayudan Pero la pinche vieja Tirascosa Rayitos azules No, no mames La mister torretitas La miss torretitas Miss fortune Ah, otra vez Es cierto Tienen las torretas ahí Y se me había olvidado Es que están mancos No es que ellos sean buenos Es que ellos son malísimos A ver Pintre torretas Muérate Que no es que ellos sean buenos Es que ellos son malísimos Eh Más malo que el cáncer Curita ¿Dónde están? Acá hay uno ¿Por qué escucho votos aquí? Qué buena, eh Qué buena ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Hay que escuchar la moto ¿Dónde está la moto? Somos una verga, compa Somos una verga Victoria Ya ganamos Puta madre Hay que suicidar No, no, no pude Y pues bueno, amigos Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like, suscríbete Compartanlos a sus amigos Y se me olvidó de decirles algo Que es lo que les voy a decir Para el siguiente capítulo Si es que les gustó No sé, a ver Vamos a acomodar esto Para empezar Díganme si quieren que siga subiendo Gears of War 4 Yo la verdad Ya no creo subir Gears of War 4 Porque O sea, ya no hay Ya no hay reproducciones En Gears of War 4 Ahora Díganme si para el siguiente capítulo Quieren que haga como Tipo evento O algo así No sé, como se le llame Donde son retos No sé, díganme Juega con Reaper Y no puedes usar la ulti O juega con Reaper Y no puedes usar la de La, ¿cómo se llama? La que te hace invulnerable O juega con Soldado Y no puedes curarte Así, o sea, varias cosas O juega sin saltar O juega sin disparar A puro cachazo Tendría que configurar el control Para dar cachazos Porque no puedo dar cachazos Con esta configuración Así, o sea Ustedes díganme Cómo quieren que lo haga Y pues yo lo haré Así que chavos Si les gustó denle like Suscríbanse Compartan sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Música Gracias por ver el video.